Obed y adoremosle y exaltemos su nombre Pues solo el grandioso es A Dios en alto alávale Gloria, 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 gloria Levántate y dale gloria Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Levántate y dale gloria Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Obed y adoremosle Y exaltemos su nombre Solo eres grande Pues solo el grandioso es A Dios en alto, a Dios en alto alávale Gloria, 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 gloria Levántate y dale gloria Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Levántate y dale gloria Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, aleluya Aleluya Levántate y dale gloria Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Levántate y dale gloria Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Su amor nos dio Levántate y su luz llego Levántate y su luz llegó Aquí, Él llegó aquí Levanta Jesús, llegó Levanta Jesús, llegó aquí Él llegó aquí Levanta Jesús, llegó aquí